Es importante que defendamos lo que hemos conquistado colectivamente y que profundicemos transformaciones. Y esto es muy importante. Sin democracia profunda, el genocidio se reitera en sus múltiples formas. El genocidio siempre supone una construcción antidemocrática. Pareciera ser una obviedad, pero no lo es. Creo que alrededor de 70 millones de habitantes de nuestros queridos pueblos originarios implicó la conquista. La colonización en América Latina. Semejante dispositivo ideológico habrá que construir para tanta enfática, tanta desmemoria, de tal manera que ese número suele pasar desapercibido incluso de nuestras propias aulas universitarias. Decimos que sin democracia profunda, el genocidio se reitera en sus múltiples formas. Tolerancia, debate, reflexión, democratización más profunda, por ende más derechos son necesarios. La justicia social y ambiental son los principios que nos deben guiar, son los pilares de una democracia real que impida que los genocidios vuelvan a reiterarse. Nuestra universidad, egresadas, egresados, familiares, amigos, mis compañeros de trabajo, nuestra universidad realiza un enorme aporte al trabajo reflexivo, a la crítica que desoculta, necesaria para que, entre comillas, el eslogan que opaca y, entre comillas, la intolerancia que rompe, no triunfen, sino que por el contrario apostamos a que el pensamiento crítico y la relación fraterna no exenta jamás de contradicciones y tensiones, porque iría a contrapelo de lo que el pensamiento crítico implica, sean las componentes permanentes de nuestra construcción. Queridas egresadas, queridos egresados, muchas gracias por este compromiso con la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la Universidad Pública Argentina. Este es un momento más. Nuestra universidad es siempre una universidad de puertas abiertas, porque además decimos, más que una casa, nuestra universidad es un proceso, es un proceso colectivo, es un proceso social, con componente educativo, pero centralmente es un proceso social. Muchas gracias por tanto esfuerzo y por tanto compromiso. Gracias, hasta luego.